Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. A ver, cuéntanos, ¿cómo te llamas? Me llamo Samantha Ríos. Ok, Samantha, cuéntanos, ¿qué tan importante es para ti tener novio a tu edad? Pues yo pienso que no es tan importante por ahorita porque deberías enfocarte más en tus estudios y pues tener un novio a esta edad no es importante. Mejor enfócate a hacer lo más posible para hacer tus sueños y eso lo puedes hacer ya cuando estás grande y no te lo tienes que preocupar por ahorita. Muy bien, muchas gracias.